¿Cómo volver loco a tu novio? Ser atrevida. Sorpréndelo en la ducha. Si realmente quieres ser atrevida, entonces debes sorprender a tu hombre en la ducha. Esta será una sorpresa encantadora, espontánea e inesperada para él. Antes de que se bañe, dale un beso. Dile lo sexy que es y también algo provocativo para hacer que te desee. Por ejemplo, diviértete quitándote la ropa ahí, y hazlo mientras te vistes con algo provocativo. Cuando entre a la ducha, espera unos segundos y luego toca la puerta para que no se asuste completamente. Dile que te vas a quitar la ropa y que también te gustaría ducharte. Pero no antes de que ambos se ensucien un poco. Entra a la ducha. Empieza a besarlo en la boca y en el cuello. Y acariciále el cuerpo para ver cuánto se excita. Sé la jefa. Otra forma de ser atrevida es siendo la jefa cada cierto tiempo. Elige una noche para controlarlo por completo. Llevarlo por las escaleras hasta tu cuarto y decirle exactamente lo que quieres que haga. No aceptes un «no» por respuesta dentro de los límites de lo razonable. Tampoco sonrías ni abandones el personaje. Sé firme con lo que quieres y deseas. Además fíjate cuánto se excita. Llévalo a la habitación. Dile que se acueste y toma el control. Si quieres algo, pídeselo. Diviértete con eso. Domínalo y no sucumbas si suplica clemencia. A menos que realmente sea necesario. Por supuesto. Envíale mensajes eróticos. Aunque creas que enviar mensajes eróticos es absurdo. Es bueno para hacerle recordar a tu hombre lo sexy que puedes ser cuando no estás cerca de él y que sepa que lo controlas de una forma sexy. Si tienen que separarse por una noche, unos días o incluso un mes. Enviarle un mensaje erótico en el momento oportuno es el modo perfecto de lograr que te desee. Todavía más. Elige un momento en el que sepas que ambos estarán solos y desocupados. De preferencia en la noche. Envíale un mensaje horas antes de verlo. Con solo escribir, te quiero, o, no pude dejar de pensar en ti anoche. Te mantendrá presente en su mente. Pregúntale qué ropa se ha puesto o dile lo que tú te has puesto. Dile. Hace mucho calor aquí. Después. Hazle saber cuando te quites la ropa. Háblale con palabras eróticas. Hablar así también es excelente para ser atrevida y enloquecer a tu novio. Cuando hagan el amor. Incluir algunas frases eróticas puede cambiar las cosas y enloquecer a tu hombre. No lo pienses demasiado. Solo dile lo mucho que te gusta lo que te hace. Cuánto te gusta su cuerpo y lo que quieres que te haga. A continuación. Algunas frases que puedes decir. Me encanta que beses mi cuello. He pensado en tus brazos todo el día. Luces tan sexy sin camisa. Quiero que me quites el sostén. Haz un striptease. El striptease no tiene que ser exclusivo de las strippers. Diviértete haciéndolo. Baja las luces. Lleva a tu hombre a la cama y entra en la habitación como si fueras la dueña del lugar. Con la cabeza en alto. Ponte ropa interior sexy y tacones altos. Y cúbrete con una camisa larga de botones o un vestido sexy que se pueda quitar fácilmente. Después, quédate en ropa interior mientras utilizas una silla como apoyo para que tu hombre vea cómo mueves tu cuerpo mientras te quitas la ropa. A medida que te despojes de tus prendas. Lánzalas a tu novio. Coloca un pie sobre la silla para que tu novio admire tus piernas. Date la vuelta. Mueve tus caderas y agáchate para que novio vea tu cuerpo desde atrás. Diviértete haciéndolo. Sonríele de manera sexy y no te lo tomes muy en serio. Haz un baile erótico. Un baile erótico es otra manera atrevida de enloquecer a tu novio. Puedes sentar a tu novio en una silla. Poner una música divertida y sexy. Y divertirte estando en su regazo. Provócalo. Baila alrededor de la silla e incluso inclínate de espaldas para que tu novio vea tu cuerpo. Puedes provocar a tu novio besándolo un poco. Pero lo enloquecerás si juegas a que se esfuerce por besarte. No dejes que tu hombre te toque. Lo enloquecerás si dejas claro que tienes el control. Ser sexy. Luce sexy. Si quieres desatar el lado salvaje de tu novio. Entonces tendrás que esforzarte por lucir sexy. Esto no significa que debas lucir sexy o vestirte de manera provocativa todo el tiempo ni que debas. Cambiar tu apariencia solo para excitarlo. Sino que se refiere a que debes mejorar un poco tu ropa y maquillaje. Vestirte y lucir de forma que tu novio lo note para que quiera estar a solas contigo. No tienes que maquillarte de forma exagerada. Prueba con unos ojos difuminados con una sombra negra y rímel. Además utiliza un poco de brillo o bálsamo labial para que tus labios llamen la atención. Puedes lucir provocativa sin tener una apariencia vulgar. Vístete con ropa favorecedora que te quede bien y muestre tus mejores atributos. Si realmente quieres lucir sexy. Vístete de manera provocativa de vez en cuando o cuando sepas que van a estar a solas. Será un cambio divertido y sacará el lado salvaje de tu hombre. Consigue ropa interior sexy. La tanga, el sostén de encaje o las panties adecuadas pueden hacer que tu hombre se excita aún más. Provócalo. Si quieres enloquecer a tu novio. Entonces no solo le dé lo que quiere todo el tiempo. Más bien, debes besarlo un par de minutos y luego apartarlo. Dejándolo con ganas de más. Si están fuera. Tócalo de manera provocativa en su muslo o acaricia su cuello antes de que se despidan. Si están solos en la habitación. Vuelvelo loco con tus besos y caricias antes de quitarte la ropa. También puedes provocarlo diciéndole las cosas adecuadas. Dile que sabes lo que quieres. Pero que no estás segura de tener ganas. Punto con eso lo enloquecerás. Alaga su cuerpo y hazle saber lo sexy que es. Después. Mira el suelo o apártate de él. Otra forma de provocarlo es acariciando tu propio cuerpo. Puedes decirle. Mi blusa está muy apretada. O, no puedo creer lo grande que se ve mi pecho en este sostén. Para. Que desee tu cuerpo. Si llevas puesta una tanga. Agáchate para que vea un poco de ella. Si llevas un sostén de encaje. Inclínate frente a él para que vea tu escote con el sostén. Sé sexy en público. No solo puedes enloquecer a tu novio estando a solas y manteniéndolo a una cierta distancia cuando. Estén en público. Ser sexy en público no significa tratar de iniciar una sesión larga de besos en la fila de la caja. En el supermercado o tocarlo en cada oportunidad que se te presente. Más bien. Se refiere a tocar a tu novio de forma intencional de vez en cuando. Sonreírle de manera seductora y mencionar algo que lo haga querer estar en privado. No temas besarlo en público. Bésalo. Que dure un poco y luego apártalo con una sonrisa. Tampoco tienes que tocarlo todo el tiempo en público. Solo pon tu mano en su muslo. Presiona su rodilla o masajea su hombro ocasionalmente. Acércate cuando puedas. Mantente cerca de él. Ya sea que ambos estén viendo la carta o una película. Deja que recuerde cuán bien se siente estar cerca de ti. Besa su cuello. Besar el cuello de tu hombre lo enloquecerá y querrá llevar las cosas más allá contigo. Si bien no hay nada de malo con los besos tradicionales. Besar su cuello es perfecto para enloquecerlo y hacer que te desee. Diviértete besando suavemente un lado de su cuello. O incluso besa o mordisquea su oreja. También puedes llevar las cosas más allá lamiendo ligeramente su cuello y luego soplándolo. Si te sientes cómoda con tu novio. Trata de darle un mordisco pequeño en su cuello. Está garantizado que esta técnica lo enloquecerá. Siempre y cuando no exageres. Puedes alternar besándolo en los labios y en el cuello. Así también lo enloquecerás. Dale un masaje sexy. No hay nada más sexy que masajear a tu hombre de manera inesperada y sensual. No tienes que planearlo. Solo espera que se siente y se relaje para ponerte detrás de él y empezar a acariciar sus hombros. Masajear sus músculos cada vez más fuerte hasta que gima de placer. También puedes masajear en círculos su cabeza y sien. Y descender hasta su espalda y costado. Un masaje sexy es excelente en casi cualquier situación privada. Pero será mucho mejor si bajas las luces. Apagas la televisión y lo complaces al momento. Puedes pasar de un masaje sexy a un momento sexy. Solo recorre el cuerpo de tu hombre con tus manos y empieza a besarlo en el cuello mientras lo exploras. Si quieres ser juguetona. Puedes darle la vuelta a las cosas diciéndole. Ahora es mi turno. Y disfruta dejándolo tocar tu cuerpo. Date un gusto con alimentos sexys. Otra forma de ser sexy es que los alimentos entren en juego. Existen algunos alimentos excelentes que pueden ayudar a que tu relación se vuelva más romántica y sensual al mismo tiempo. A continuación. Algunas recomendaciones que puedes tratar. Turnense para alimentarse entre sí con uvas. Turnense para alimentarse entre sí con fresas mientras las bañan en chocolate o en crema batida. Compartan una barra de chocolate mientras ambos mantienen una conversación sensual. El vino tinto siempre hace las cosas más sensuales. Si tienes que decidir entre la cerveza y el vino tinto. Elige el vino. Compartir un postre de chocolate y caramelo después de la cena puede hacer que te den más ganas. Ser arriesgada. Haz el amor en lugares nuevos. Si quieres enloquecer a tu novio. Entonces tienes que ser arriesgada y vigorosa respecto a hacer el amor o solo empezar a hacerlo en lugares nuevos. Si siempre lo haces en el sofá o en la cama. Tus movimientos pueden comenzar a sentirse obsoletos. Por eso debes cambiar las cosas de vez en cuando para que tu novio todavía enloquezca por ti y para refrescar tu relación y vida amorosa. A continuación, algunos lugares que puedes tratar. Trata de estrenar una habitación nueva en tu casa o departamento haciendo el amor allí. Estaciona el automóvil en un lugar privado y panorámico. Y diviértanse besándose. Regresa a los tiempos de la secundaria y diviértete besando a tu hombre en el cine. Ve a unas vacaciones sexys y diviértete haciendo el amor en un ambiente completamente nuevo. No hay nada de malo con escabullirte al balcón de tu amigo a la mitad de una fiesta y robarle unos cuantos besos. Prueba nuevos movimientos en el dormitorio. Puedes ser arriesgada en la comodidad de tu propia cama u hogar. Si siempre haces el amor o lo haces en la misma posición. Cambia las cosas la próxima vez. Si siempre estás arriba y tu hombre abajo. Cambia los roles de vez en cuando. Puedes realizar un juego de hacer el amor solo con nuevas posiciones por un tiempo. Y pasar por una variedad de posiciones antes de hacer lo mismo de siempre. Probar nuevos movimientos es excelente para mantener las cosas frescas. Solo asegúrate de no hacer algo que te incomode. Hagan juntos cosas nuevas. Si quieres enloquecer a tu novio. Entonces no pueden seguir haciendo lo mismo de siempre. Sino la relación comenzará a perder su encanto. En su lugar. Tienes que encontrar otras formas de renovar las cosas y seguir excitando a tu hombre. A continuación. Algunas cosas que puedes intentar. Vayan juntos a una excursión. Se divertirán disfrutando de la naturaleza. Poniéndote romántica y pasándola bien con la compañía del otro. Ve de campamento. Te sentirás romántica y juguetona. Si ambos están solos bajo las estrellas. Juega al billar. Diviértete inclinándote y dejándole ver tu cuerpo mientras apuntas tu taco. Practica el yoga de poder. Suda sobre las colchonetas contiguas y disfruten mirando el cuerpo del otro. Visita lugares nuevos. Otra forma de ser arriesgada y enloquecer a tu novio es explorar juntos lugares nuevos. Si estás fuera explorando lugares completamente nuevos. Obtendrás una nueva apreciación de tu relación y de la química sexual con tu pareja. Haz un viaje a la playa o al bosque. O incluso diviértete tomando un largo paseo por un camino hasta el momento inexplorado. Si tienen el tiempo o el dinero. Vayan a unas vacaciones románticas. Estar en un ambiente completamente nuevo mientras hacen el amor enloquecerá a tu novio y hará que. Te vea con una nueva perspectiva. Juega al cambio de roles. Si no eres muy tímida. Entonces incluir unos juegos de cambio de roles convenientes enloquecerá a tu novio y hará que te. Desee todavía más. Puedes divertirte con una variedad de juegos de roles. Ya sea que finjas que llegas tarde a una fiesta pero realmente no se conocen el uno del otro. O si tu novio se hace pasar por un desconocido que llama a la puerta. Si realmente quieres enloquecer a tu novio. Diviértete yendo a una tienda erótica. Busca algunos trajes que realmente desaten su lado salvaje y no te avergüences ni te intimides por. Eso. Ve a bailar. Toma una clase de baile o simplemente lleva a tu hombre a un buen bar o un club con música. Provocadora. Diviértete acercándose a tu hombre. Susurrándole al oído y dejando que explore tu cuerpo. Puedes fijar una fecha para que cada semana o mes vayan a bailar juntos. Sabiendo que esto te llevará directamente a la alcoba. Mira a tu hombre a los ojos cuando estés bailando. Hazle saber lo mucho que lo quieres. Si toman juntos una clase de baile. Sentirás como fluye la adrenalina mientras disfrutan de la compañía del otro.